No pueden saber lo que sufrí con este video, me declaro hater número uno de Nita Estuve como tres horas tratando de matar a una sola persona con el oso Dale, a ver cómo va ahora Segunda partida, probablemente la primera ni la ponga Fue desastrosa ¿Puedes jugar? Son bots, no puede ser Es imposible perder Casi la mataba Casi la mataba con lo básico Casi perdí al reto no más pesar No, ya lo perdí No, soy muy estúpido El rico no se la va a hacer Si sale un bot Paré la grabación porque ya se arruinó Una perla Una perla Ay Ah bueno, yo ando en una tarla en el país Se puede salvar Me pueden caviar Pero hay un primo Ay no sé Ay no sé Ya hay un poco Que Bueno ¿Por qué voy con este guy? No me lo cambie Y la perla está papeando El primo existe No No, el poco tiene ese vino Eso significa que el poco va a secar Lidamente cuando lo dije estaba a secar ¿Cuánto timing? No está porque fue una vuelta No, ya No, ya Fui Primo táctico No, ya No, ya Ehhhh Ese guy Ese week Ese�� Ese Ese me hizo algo, ya lo pido que hizo algo no ahora el primo las tiene no lo puedo ni matar con lo básico pensé que me iba a matar con la ulti ya fue, ahora si nemo no puede ser, una piper y una mandy ya ya aquí no creo que lo logremos encima hay un fan nos van a papear papeada magistral exactamente y se acaba de arruinar el red ya fue que se aceleró la 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 ¡Suscríbete! Estarán viendo que hice un corte, bueno, se me había ido en internet y así bien, bien feo, o sea, bien con, ni realmente me, me, estuve ausente en toda la partida No, no, que mentira, o sea, lo único que alcance a ver es que el morte me la pasaba matando, o sea, él me mataba bien, no yo él, por lo que esta partida ya está descartada para todo esto ¡Suscríbete! 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 lo de más vídeo así pero bueno que aún siguen aquí bueno adiós feliz navidad atrasada